Música Primeras noches amales televidentes de Viovisión, canal 21 nuestro de Global Televisión Bienvenidos una vez más a la información noticiosa de la presente semana Aquí en Viva Noticias, información de Sevilla y la región No olviden que pueden seguirnos a través de nuestra página virtual en www.canalviovisión.com.co También nos pueden seguir a través de www.elciudadanonlared.com Y en la hora de nuestros titulares aquí en Viva Noticias Música En las parroquias de Sevilla se llevará a cabo la misión continental Tiempo de Gracia para la Iglesia Cristiana En su vocación misionera de Cristo En una sede prestada del grupo de la Tercera Edad Sevilla Tierra de Maravilla Se reúne a realizar sus actividades de integración y recreación En la conmemoración del octogésimo aniversario de fundación del Colegio General Santander La población educativa disfrutará de variada programación El domingo 30 de octubre se llevarán a cabo las consultas de tres partidos y movimientos políticos en todo el país En Sevilla se cumplirá el proceso bajo organización de la registraduría La congregación de las hermanas Vicentinas Hijas de la Caridad Rememoran este jueves los 80 años de la llegada al municipio de Sevilla La Corporación Deportiva Norte del Valle Sevilla Juega como visitante el próximo lunes su primer partido de la segunda fase de la Copa Nacional Sub-19 El jugador sevillano Sergio Valencia se milita desde hace ocho meses en el club Atlético Huila Subió delicada lesión en una de sus rodillas Siete clubes de natación del departamento del Valle Concluyeron el cuarto festival de natación categoría menores en la edad de Sevilla El pasado fin de semana El premito de los César Valencia, párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen Hace llamado a sus feligreses para que participen de los actos litúrgicos en el marco de la misión continental La misión continental es un tiempo de gracia para la iglesia que expresa la voluntad de ser discípulo y misionera de Cristo Para transmitir a los demás la alegría de la fe en el actual proceso de cambio que vive la sociedad en general Además promueve una conversión personal de todos los agentes pastorales y evangelizadores de la iglesia Y se pongan en estado de misión permanente A fin de llegar hasta los sectores más alejados de la iglesia y a los indiferentes y no creyentes Para que puedan crecer y superar sus dolores y conflictos con un profundo sentido de humanidad Si vamos a realizar en todo el municipio de Sevilla Vamos a realizar la misión continental Esta misión continental tiene como base y como sentido Fortalecer la fe de todos los bautizados Especialmente sembrando en ellos aquel anuncio del querigma, aquella palabra La parroquia de Nuestra Señora del Carmen en cabeza del presbítero César Valencia Con el lema Con Cristo y María una misión por la vida Está convocando a todos los feligreses de la comunidad cristiana A que se hagan presentes en los actos litúrgicos que se van a realizar en el templo de Nuestra Señora del Carmen Vamos a tener también a partir del 5 de octubre Vamos a tener una vigilia de oración como preparación para la misión continental Va a ser aquí en la parroquia Nuestra Señora del Carmen Va a ser de 7 a 9 de la noche Las parroquias de San Luis Gonzaga, el Sagrado Corazón de Jesús del Barrio Puyana El Divino Niño del Barrio Las Margaritas y Nuestra Señora del Carmen Serán protagonistas con sus párrocos y fieles de esta misión continental Que encabezará el obispo de la diócesis de Buga, José Roberto Ospina León Gómez Quien visitó la ciudad el 29 de junio del año en curso De paso hacia su sede principal, días después de su designación por el Papa Benedicto XVI Como el cuarto obispo de la diócesis de Buga Vamos a realizar esta misión en todas las parroquias En la parroquia de San Luis, en la parroquia del Divino Niño, del Sagrado Corazón de Jesús Y en la parroquia Nuestra Señora del Carmen Cada sacerdote con las comunidades que caminan en el proceso de la nueva evangelización El acto central de la misión continental en nuestro municipio Será una solemne ceremonia eucarística en el Templo San Luis Gonzaga Conducida por Monseñor José Roberto Ospina León Gómez Y participación de los párrocos de las otras iglesias de la ciudad Por eso la parroquia Nuestra Señora del Carmen Quiere unirse y quiere invitar a toda la comunidad, a todos los feligreses A todo Sevilla para que se vincule a la gran misión Para que nos abran las puertas porque vamos a ir a tocar de puerta en puerta Para renovar ese espíritu, esa gracia que Dios nos ha regalado desde el bautismo Fundado en junio del año 2008 El Grupo de Adultas Mayores Sevilla Tierra de Maravilla Espera la contribución de la administración municipal para tener sede propia Una dama ex integrante del Grupo de la Tercera Edad Corazón y Vida Es la fundadora de una nueva organización que agrupa a mujeres adultas mayores Que se dedican a variadas labores en las que ocupan su tiempo libre Se reúnen, dialogan, hacen ejercicio recreativo Y cooperan entre todas para sacar avante el grupo denominado Sevilla Tierra de Maravilla La señora Lucero Muñoz se dio a la tarea de conformar en junio de 2008 Un grupo que aglutinara a otras mujeres de la localidad Interesadas en desarrollar procesos de sano esparcimiento, recreo y diversión Yo quería formar un grupo, otro grupo diferente Donde pudiéramos estar más unidas Donde podamos ser como una familia porque aquí no hay preferencia con nadie Aquí todas para mí son iguales Desde la más joven hasta la más mayor Así despierta el interés en otras mujeres adultas mayores Que con su aporte le dan nacimiento al grupo Sevilla Tierra de Maravilla Y hoy son 35 las amas de casa involucradas en esa saludable propuesta En este momento somos 32 personas El grupo ha ido creciendo Yo empecé con unas poquitas y fui invitando personas Y a unas les decían a las otras que ingresaron a este grupo Porque este grupo era muy bueno, muy compacto Porque de verdad, de verdad somos un grupo excelente En la actualidad no poseen sede propia para cumplir con sus distintas actividades Pero han encontrado el apoyo invaluable de la cooperativa Coprocemba Que les facilita allí un espacio que no ocupa este establecimiento comercial Y allí le dan cabida a las tareas que se proponen desarrollar a diario En este momento nos encontramos acá en Coprocemba Nos han prestado este sitio para reunirnos a hacer nuestras actividades Estamos necesitando una sede Hemos estado tocando muchas puertas para ver si podemos lograrlo Pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta Como las charlas motivacionales que recibieron en la presente semana Por parte de la gerontóloga Alba Dorado Funcionaria de la Secretaría de Salud Que les brinda asistencia De la Secretaría de Salud tenemos la gerontóloga Que ya nos dirige a muchas actividades buenísimas para la memoria Para muchas cosas que necesitamos todos los adultos mayores La señora Bertatulia Osorio, una de las integrantes del grupo Expresa que se siente complacida por hacer parte de la agrupación Sevilla Tierra de Maravilla La convivencia, las buenas relaciones sociales con las demás compañeras Y los gratificantes momentos que puede partir con todas las personas del grupo Yo me siento muy bien Porque la coordinadora nos quiere mucho Ella es como una gallina cuando tiene pollitos Con otros para todos los lados Por donde ella se mueve, nosotros nos movemos Asesinado un hombre residente en el barrio El Brasil Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Practicaron diligencia de inspección al cuerpo del oxiso Al mediodía de este martes 25 de septiembre Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Realizaron en la carrera 41 con calle 61 del barrio El Brasil La inspección técnica al cadáver de un hombre de aproximadamente 40 años de edad Y con sitio de residencia en el mismo barrio El cuerpo de este hombre presentaba varias heridas en diferentes partes del cuerpo y en la cabeza Ocasionadas con disparos de arma de fuego de calibre aún sin determinar Por parte de las autoridades que han iniciado las respectivas diligencias de investigación Con el objetivo de conocer los agresores y los hechos que han motivado otro homicidio en este sector de la municipalidad Desfile de comparsas, festival de la canción en inglés, jornadas histórico-pedagógicas Lanzamiento del grupo musical con decoraciones Hacen parte de celebración aniversario del General Santander El día 13 de junio de 1932 Surgió al mundo de la educación en el municipio de Sevilla El Colegio General Santander En el año 1921 por iniciativa del señor Pedro Emilio Gil Personero municipal por esas calendas El Consejo Municipal acordó la creación de un colegio de segunda enseñanza Mediante acuerdo aprobado en el mes de octubre Pero debido al exiguo presupuesto municipal No se dio cumplimiento al acuerdo En esa época comenzaba a gestarse la creación de una institución de estudios de bachillerato Necesaria para la ciudad Que crecía con pujanza Solo hasta 1932 El llamado Instituto de Comercio Se transformó en el Colegio Público de Varones Que funcionaba como escuela Esta, una breve historia del actual Colegio General Santander Que recibe ese nombre en 1940 Como homenaje al centenario de Francisco de Paula Santander Los 80 años de vida educativa de la institución santanderina Al servicio de varias generaciones de sevillanos ilustres Se celebrará el 13 de octubre de 2012 Con un sinnúmero de eventos que comienza la semana previa a los actos centrales Semana de desfile de comparsas Festivales de la educación Jornadas histórico-pedagógicas Anunció la rectora Luz Edi López Giraldo Como institución nos sentimos felices de poder celebrar 80 años de historia 80 años de servirle a una comunidad tan hermosa como es la comunidad sevillana Yo le doy gracias a Dios porque me ha tocado unas fechas maravillosas Celebrarlas aquí como directivo docente Los 75 años fueron algo maravilloso Además porque como soy egresada de este colegio Con muchísimo amor lo celebro Y me siento feliz pues de que esto se esté dando El sábado 13 de octubre, día central de la conmemoración Los sevillanos se despertarán al acorde de pitos, sirenas Alegría desbordante de una caravana que recorrerá la ciudad En alborada de ese día especial Una semana antes vamos a tener la celebración con nuestros estudiantes Con el desfile de comparsas Para tratar un poquitico lo que es la historia de 80 años Que es un recorrido bastante largo y bastante interesante Apertura de los actos protocolarios de la tarde En los cuales como es tradicional Se hacen reconocimientos y entrega de distinciones a egresados Y personas que cumplen destacados papeles en pro de la comunidad Vamos a tener un acto protocolario a las 5 de la tarde En donde vamos a hacerle un reconocimiento a unos egresados Que de una u otra manera están haciendo algo muy importante por la sociedad Por nuestros jóvenes, por nuestros niños En la noche el remate con el lanzamiento de la orquesta de la institución Conformada por actuales alumnos Y el complemento musical de la orquesta internacional La Tropivalle Que es lo que más me encanta de la fiesta Y con mucho orgullo lo digo Es que se va a lanzar la orquesta Santander 80 años Es una orquesta conformada con estudiantes nuestros Y dirigida por un docente nuestro que es Rodrigo Muñoz Él tiene una orquesta y está tocando muy hermoso Va a hacer su lanzamiento Y nos va a acompañar además la orquesta La Tropivalle Orquesta Internacional Entonces aquí la idea es que nos la gocemos Que nos divirtamos Que recordemos que estemos todos juntos Pasando una noche súper agradable Como cierre de una semana que como lo expresa la rectora López Giraldo Será inolvidable para los egresados La población estudiantil y educativa vigente Con la invitación extensiva a la ciudadanía A que hagan parte de la celebración de otro año Del recordado Colegio General Santander Autoridades de la seccional de investigación criminal Sevilla Capturaron a presuntos sindicados de los delitos de homicidio Y tentativas de extorsión Este jueves 27 de septiembre Unidades de la seccional de investigación criminal Sijín Adescritas al distrito 3 de policía Capturaron en una vivienda del barrio Fernando Botero Mediante orden judicial proferida por una fiscalía del municipio A un joven de 21 años de edad Natural de esta localidad Sindicado de los delitos de homicidio agravado Fabricación, tráfico, porte de armas de fuego Y tentativa de extorsión La detención se produjo después de exhaustivas diligencias de investigación Adelantadas por las autoridades de inteligencia de la policía nacional El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales que lo requerían El mismo potencial de votantes de las pasadas elecciones para la alcaldía, consejo y asamblea En el municipio están habilitados para las consultas de tres partidos políticos de este domingo Un total de 13 consultas de partidos y movimientos políticos Ha realizado la Registraduría Nacional del Estado Civil en el país Entre el 2000 y el 2011 En la consulta del domingo 30 de octubre La Registraduría ha preparado 14 mesas distribuidas en los seis acostumbrados puestos de votación urbanos Coliseo Municipal, Liceo Mixto, María Inmaculada, Plaza de Mercado Y Sede Educativa San Juan Bosco del Barrio Puyana La mesa número 4 del Coliseo Recibirá la votación de los 24 corregimientos y veredas Y en San Antonio y tres esquinas Se dispondrán las otras dos mesas para un total de 16 en el municipio La Registradura Local, Neil Amparo Guzmán Explicó que el ciudadano que se acerque a las mesas para votar en las consultas Debe informar antes a los jurados por qué partido o movimiento va a votar Para que se pueda hacer el registro respectivo En cuanto a los votantes del área rural Deben comunicar a los jurados en qué vereda o corregimiento ha depositado el voto en otras elecciones El potencial de votos en Sevilla es de 36.000 ciudadanos habilitados Y en esta consulta el Movimiento Mira elegirá delegados a 12 comités El de la mujer, juventudes, niñez, afrodescendientes, adulto mayor, discapacidad, movilidad, deporte, ambiente, salud, educación y servicios públicos domiciliarios El Partido Verde elegirá delegados departamentales al Congreso Nacional de Jóvenes Verdes Y el Polo Democrático Alternativo hará consulta popular de los delegados al Congreso Nacional La Policía Comunitaria adelanta campaña humanitaria con entrega de alimentos a personas transhumantes Que visitan alrededores de la Plaza de la Concordia La Policía Comunitaria del Tercer Distrito Sevilla, Caicedonia En cabeza del Intendente Álvaro Pérez Calle Ha estado adelantando una campaña compasiva y benefactora Dirigida a las personas que en horas de la noche Deambulan en el entorno de la Plaza de la Concordia Sin tener un lugar donde pasar la noche En muchos casos sin haber consumido alimento durante el día Mujeres y hombres jóvenes, adultos y abuelos La campaña consiste en brindarles una bebida caliente como chocolate y tostada o pan Alimento con los cuales puedan saciar un poco el hambre que los acosa De esta forma, la Policía Comunitaria además de cumplir con las campañas de prevención y protección Medidas de seguridad orientadas a la ciudadanía También llega a la comunidad con otras opciones sociales En este caso, hasta las personas vulnerables y de escasos recursos Como lo ha hecho en barrios y veredas visitando a niños y población indígena Entregando alimentos, juguetes y actividades de recreación El antiguo hospital San José fue la primera institución que albergó a las discípulas de San Vicente de Paul Que arribaron a la ciudad en septiembre de 1932 La hermandad de las hermanas vicentinas hijas de la caridad fue fundada por Santa Luisa de Marilac El 25 de marzo de 1633 Cuando cuatro jóvenes mujeres hacen sus votos de pobreza, castidad y obediencia Bajo la dirección de Luisa de Marilac Que trabajó por 30 años con San Vicente de Paul Siendo su más fiel y perfecta discípula y servidora Ayudando a los pobres, atendiendo a los enfermos E instruyendo a los ignorantes y coordinando Los grupos de caridad conformados por San Vicente de Paul Iniciamos este trabajo en 1932 Se inició este trabajo con la presencia de las primeras hermanas que llegaron acá Llegando primero que todo al hospital San José Desde allí ellas brindaban su servicio a los enfermos Y luego viendo la necesidad de tanto anciano deambulando por la calle Y tanto pobre se organizó Dicen los biógrafos de Luisa de Marilac Que ella a pesar de su precaria salud Recurría a Francia llevando a las asociaciones de caridad Gran cantidad de ropas y medicinas para regalar Todo comprado con dinero que ella misma conseguía Las primeras hermanas vicentinas hijas de la caridad Que arribaron a nuestro municipio lo hicieron al antiguo hospital San José Lugar este donde le dieron cumplimiento al reglamento que les hizo San Vicente Y al nombre que les dio hijas de la caridad En el trabajo que las hermanas realizaron En 1987 el hospital Viendo como la incomodidad Las hermanas ya salieron de allá y vinieron a vivir En el asilo San Vicente de Paur Se adecuó la casa para la vivienda de las hermanas Y desde ese entonces las hermanas han estado presentes aquí Hemos estado presentes La hermana Sor Luz Marina Marín hizo referencia a la celebración de los 80 años de presencia en la ciudad Al servicio de la comunidad La ayuda de personas de la ciudad con gran sentido humanitario Donaron una casa que con el paso de los años Se transformó en asilo de los abuelos y otras personas necesitadas de la misericordia Como los hizo en su momento Santa Luisa en París en 1633 Cuando Francia sufría por las guerras El asilo San Vicente de Pau Ha contado durante estos años Con familias benefactoras y caritativas Que le aportaron alimentos y otros elementos a la institución A las cuales hoy la hermana Luz Marina Marín Agradece por su bondad y desprendimiento Recibiendo hasta hoy la ayuda, la colaboración, el aporte generoso de todos los sevillanos Porque sabemos que a esta institución la quieren mucho Igual el asilo San Pedro Claver Que también las hermanas que lo dirigen Luchan por mantener presente Por mantener presente El servicio de los ancianos en este municipio Por estar brindándoles una mejor calidad de vida El próximo sábado en el Salón de Actos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Las hermanas Vicentinas efectuarán un banquete pro asilo Y pro construcción de nuevas instalaciones locativas Banquete al cual la directora del Centro de Atención al Adulto Mayor Comedidamente invita a la ciudadanía Tenemos pensado para el próximo sábado 29 de septiembre Un banquete pro construcción Y pro 80 años de presencia de las hermanas Vicentinas aquí en Sevilla Y hoy en Viva Noticias tenemos para ustedes nuestra sección de salud mental Con la psicóloga Tania Ortega Buenas noches queridos televidentes Bienvenidos a esta nueva área de salud mental Donde esperamos que sea de interés, de la grado y de beneficio para todos ustedes Se ha demostrado que el tiempo actual es el tiempo en que mayores frustraciones se han creado en la raza humana Mayor desesperanza e incluso mayor sin sentido de vida Donde se presentan más intentos de suicidio, más ideas suicidas E incluso la mayor problemática social que ha existido en toda la historia Cuando ese capital social, económico, político y educativo es escaso Es cuando es necesario que el ser humano empiece a explotar esos recursos internos que todos poseemos Desde la psicología, uno de los recursos psicológicos más valiosos que tiene el ser humano Es el agradecimiento Y se ha comprobado que las personas más felices en el mundo son incluso las personas más agradecidas Mi invitación esta noche es que empiece por agradecer todas las cosas que la vida le ha dado Desde las más pequeñas hasta las más grandes Incluso por aquellas que usted considera que no tiene nada que agradecer Si usted quiere una casa propia pero vive en una casa de arrendamiento Empiece por agradecer por esa casa de arrendamiento que tiene Para que la vida le pueda mandar esa casa propia Si desea unos zapatos y no los ha podido conseguir Empiece por agradecer esos zapatos que tiene ahora Hágalo por salud mental y ayúdese a usted mismo Esperamos que esta nota haya sido de completo agrado y sea de total beneficio para ustedes Dentro de 8 días vamos a seguir con más consejos que van a servir para que su salud mental sea mejor cada día Buenas noches Y es la hora de los deportes aquí en Viva Noticias Enfrentando al Club Deportivo Pereira en el Estadio Hernán Ramírez Villegas La Corporación Sevilla comienza a marcar otra historia futbolera en la fase 2 del Campeonato Nacional Sub-19 El próximo lunes 1 de octubre en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira La Corporación Norte del Valle Sevilla comienza a protagonizar otra etapa en su corta historia futbolística Al enfrentar al Club Deportivo Pereira en el comienzo de la fase 2 del evento que puso en la vitrina del fútbol nacional A 140 equipos y jugadores de menos de 20 años de edad de todo el país A partir de las 5 de la tarde y como preliminar del compromiso Pereira-América de la primera B La representación sevillana jugará en la llave 3 partido de ida, el primero de los dos de esta fase El Deportivo Pereira terminó como segundo del Grupo B escoltando al Envigado Fútbol Club Con 35 puntos en 16 partidos, ganando 10 con 5 empates y una derrota Con buen promedio goleador y con una defensa sólida de acuerdo a las cifras en la tabla de posiciones Será esta entonces una prueba muy seria en las aspiraciones de la Corporación Sevilla De mantenerse en competencia en el Nacional Sub-19 Ante rivales de mayor jerarquía y trayectoria en el mundo del fútbol profesional de Colombia En esta segunda fase jugarán los mejores 32 equipos de los 140 que comenzaron el torneo Una lesión de ligamento cruzado interno en la rodilla de la pierna derecha Tendrá por 6 meses sin fútbol al jugador sevillano Sergio Valencia que juega en el Atlético Huila Hace dos meses aproximadamente cuando jugaba un partido del Campeonato Nacional Sub-19 Grupo F Fase 1 El jugador sevillano Sergio Valencia que lleva 8 meses en las filas del Club Atlético Huila Sufrió una delicada lesión en la rodilla derecha que lo ha marginado por el resto del año de la competencia deportiva Lastimosamente hace dos meses sufrí una lesión de rodilla Jugando en Bogotá contra Freddy León por el Campeonato Sub-20 Y pues me tocó regresar para así tener una buena recuperación La lesión ocurrió en una disputa de un balón ante un jugador del club Freddy León de la ciudad de Bogotá Las lesiones de ligamentos de rodilla en los jugadores de fútbol son las más frecuentes y delicadas en el tratamiento y recuperación Generalmente dejan inactivos a los jugadores por varios meses Tuve una lesión de ligamento cruzado grado 2 con un poco tocado el menisco anterior Pues ya Dios quiere este viernes que viene me operan y esperaba la recuperación que es de 4 a 6 meses Me dieron que apenas estuviera pues regresaría al Huila otra vez Sergio Valencia volante de recuperación hizo parte de la Corporación Norte del Valle de Sevilla En donde se destacó por su rendimiento, disciplina y condición técnica jugando el Campeonato Nacional Sub-20 del 2011 El talento y categoría mostrados en el mencionado torneo llamaron la atención del técnico Néstor Otero Cuando dirigía al club huilense y ha completado 8 meses formando parte de este club del fútbol profesional colombiano En el Huila llevo aproximadamente 8 meses donde mi nivel ha subido un poco He tenido la posibilidad de entrenar con la profesional 15 días y pues por lo visto de los técnicos me ha ido excelente El próximo viernes el jugador será operado en la ciudad de Cali de la lesión de ligamentos que estaba comprometiendo los meniscos de su rodilla derecha Por el médico del club América Héctor Fabio Cruz Uno de los más experimentados profesionales de la medicina en este tipo de lesiones en Colombia Y la etapa de recuperación tendrá una duración de 6 meses Según el diagnóstico del médico especialista Cruz Sergio Valencia expresó que continuará siendo parte del club Atlético Huila Que pagará todos los honorarios de la cirugía de su rodilla derecha 90 niñas y niños entre 7 y 9 años de edad disputaron 44 pruebas en 4 modalidades dispuestas en el Festival Departamental de Natación Los clubes de natación Corporación Recreativa Popular, Amphibius, Acuática, Delfines Valle y Aquatic Center de la ciudad de Cali Se sumaron a los clubes sevillanos Marlins y Delfines Que rivalizaron con sus niñas y niños en 44 pruebas programadas por la Liga Vallecaucana de Natación En el cuarto festival de este deporte, efectuado el pasado sábado en la piscina semiolímpica de la ciudad Bajo la coordinación y organización de las directivas del club Marlins Sevilla Los 90 niños inscritos compitieron para mejorar sus marcas personales Y mostrar a los espectadores su talento natural En una etapa de formación en la que se busca que ellos se diviertan en el proceso de aprendizaje De las cuatro modalidades de este deporte Como lo explicó el licenciado Oscar Rodríguez, entrenador del club Marlins Sevilla Importante destacar y como integrante a un club Reafirmamos nuevamente la posición que tiene nuestra entidad En sacar adelante el deporte de la natación sevillana Dando muestras de que estamos muy interesados no solo enfocados en la natación Sino también trayendo nado sincronizado Trayendo altos dirigentes de la natación colombiana y del nado sincronizado O sea que esto reafirma Wilson que nuestro interés como club Y como única entidad en la natación sevillana Que está reconocida y avalada por la Liga Vallacaucana de Natación Los gritos de estímulo de padres, familiares y entrenadores Llenaron los alrededores de la piscina junto a los aplausos por los triunfos obtenidos En una verdadera hermandad de esta familia deportiva de la natación El señor Bernardo Amaya, directivo de la Liga Departamental Resaltó el trabajo que realiza el club Marlins Uno de los pocos con reconocimiento en el norte del valle Lo que avala la realización del presente festival Además de ponderar la invaluable tarea que se han impuesto los padres de familia Que integran el club Marlins Que junto a sus hijos comienzan a descollar tanto en sus logros deportivos Como en las obligaciones de organización Demostradas en este evento que dejó satisfechos a directivos de la Liga Deportistas, entrenadores y espectadores del Festival Departamental de Natación Nos sentimos muy felices El presidente de la Liga y todo el comité ejecutivo De ver un club tan pujante Un club tan metido y sobre todo que ha atendido a cabalidad La gran responsabilidad que tiene el de hacer este tipo de eventos Que no es fácil de hacer Pero que sabemos que gracias a la gestión A la planificación, a la entrega y dedicación de sus directivos y sus entrenadores El club Marlins de Sevilla ha logrado cumplir con creces Esas expectativas que tenía la Liga Vallecaucana Natación En esta nueva versión de este festival infantil de menores Departamental aquí en la ciudad de Sevilla Y de esta manera, amables televidentes de Biovisión Canal 22, un resto de Global Televisión Cerramos nuestra información noticiosa de la presente semana Recordamos que puede seguirnos a través de www.elciudadanobelared.com También en nuestro portal en internet www.canalbiovisión.com.co Para todos, una feliz noche, permiso ¡Suscríbete al canal!